Lo de Carmen Barbieri es lo más importante, aunque parezca mentira. Porque después de todo lo que he leído hoy en los diarios, la verdad que creo que es importante. Si paso el rayador así, me queda Carmen Barbieri flotando boca arriba. Y la verdad que tiene razón un poco lo que decía antes, que hay una edad y una... No, 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 no. Hay momentos que vos te podés meter en una pileta para pintar la pileta. Para ir a buscar un pariente que se ahogó. Por ahí vas caminando y decís, se me cayó la droga. Voy metido a la pileta. Cosas por el estilo, pero no podés hacer esto. Igualmente puede pasar, especialmente los cantos que tienen piletas y no hay muchas cosas. Si te metés en una y en otra, cinco síntomas que Carmen Barbieri se metió a tu pileta. Por favor. Tenemos aquí el número uno, la primera. Yo tengo un gomón rojo igual. Ah, no, no, perdón, perdón. Hola, Carmen. La número dos. La número dos. La isla de Gilligan. Emergió la isla de Lost. Ah, no, son los pezones, son los pezones. La número tres. Recibís un llamado de Google Earth y te ofrecen regalarte una nueva pileta. Echaza. Número cuatro. No hay ribo. Venga, una pastilla de cloro. La número cinco. Pasás el barrefondo y ups, encontrás la carrera de Beto César. El barrefondo y ups, encontrás la carrera de Beto César. La juventud y ups, encontrás la carrera de Beto César. La juventud y ups, encontrás la carrera de Beto César. ¡Qué tirado! ¡Qué tirado! ¡Qué tirado! ¡Qué tirado! ¡Qué tirado! Bueno, señores, bienvenidos y por favor, escucho las voces de la juventud y la experiencia. Listo, ya las escuché. Quiero disentir con lo que decías, porque a mí me parece que el cuerpo humano desnudo siempre está bueno, que tiene que ver con la cuestión cultural, el tema de la edad y el prejuicio. Todo es cultural, Marciota, todo. Listo, vamos a la morgue. ¿Por qué? ¡Está buenísimo disfrutar de la desnudez en el agua! Pero Marciota, vos en tu casa no tenés dimmers para bajar un poquito la luz. Tengo, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, eso es dignidad. Hay un momento que el cuerpo humano tiene que tener dimmers. Una pileta desnudo es lo mejor que te puede pasar, ¿o no? ¡No! Para eso existe la bañera. Por supuesto. Vos no te podés a determinar de bañar con otra persona. ¿Entendés? Puede pasar un accidente, te resbalaste, te salmás en 20 pedazos. ¿O no? Por favor, Arba. Sí, dígame Arba. Sí, uno por lo general cuando sale de la pileta sale arrugado. En el caso de Carmen, entró arrugado. Se ha ingratado. Vos, peluchina. ¿Y estás peluchina? Peluchina, sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es como un perrito, es como un perrito lo que tienes puesto. Ay, qué lindo. Oye, pajarita, pajarita o pajerita. No, no trajiste lo que... No se puso las tetas. No es necesario. Escuchame, vos qué pensás de esto del cuerpo, la pileta, Carmen? ¿Hay que hacer eso? Yo nado siempre desnuda. No, no, me gusta usar bikini. ¿En dónde? No me gusta usar bikini, nado desnuda. Pensé coincido con Marcieta. Pero, mime, querida, por favor, ¿en dónde nadas desnuda? En la pileta, en la plaza. ¿En una pileta de quién? En mi pileta. ¿Vos des una pileta? No, en el edificio. ¿En el edificio hay una pileta? O sea que yo salgo así a colar la ropa o de repente a fumar y digo... ¡Ey! Tengo un horario, tengo un horario a la mañana que estoy sola y nado desnuda. ¿Vos creés que estás sola? En mi última salida me damos alegría a los vecinos, no pasa nada. Hamilton, ¿usted se ha caído a una pileta desnuda alguna vez? Sí, me he caído desnudo por accidente, por supuesto, jamás, porque he pretendido salir desnudo a una pileta, no tiene sentido. ¡Qué aburrido soy!